La plantación de la plantación Aquí pues igual planto, porque corto la alcachofa o corto col o corto lo que sea. Me encargo tanto de la plantación como la preparación de los pedidos, la posterior venta. Por las mañanas vengo y lo primero que hago es controlar los riegos y los abonados. Nos dedicamos a recolectar hortalizas, cortar alcachofa, cortar brócul, cortar codiflor. Pues mi día a día es si se tienen que recolectar las aceitunas, las ramas de los olivos. Pues yo vengo todos los días a echarle a los animales, a descargar el pienso y también me encargo del papeleo de la granja. Aquí luego pues cuando termino en el almacén pues vengo aquí a la tienda y es donde vendemos nuestro producto, la miel que nosotros sacamos de nuestras abejas. Pues empezamos que yo venía aquí un ratito a ayudarle, primero unas horitas, poco a poco se fue ampliando y al final me quedé aquí con él y nos recomendaron que nos hiciéramos una titularidad compartida. Pues las fincas las llevábamos en dos explotaciones y al entrar en la titularidad compartida pues ha sido mucho más sencillo porque al agruparlo todo junto se lleva administrativamente y en trabajo mucho más sencillo. En nuestro caso nos cogimos a la titularidad compartida porque nos facilitaba el acceso a las ayudas de jóvenes agricultores. Para mí la ETC es igualdad, los dos somos iguales, los dos trabajamos igual. Pues se traduce en facilidad en el trabajo, en sentirte más, va todo más igual, sencillez. Para mí la ETC significa una vida más estable y una posibilidad de vivir mejor en el campo. La titularidad compartida es reconocimiento. Sí, porque al final trabajas igual tú que yo, la explicación del día a día es de los dos. Para mí la titularidad compartida es que los dos podamos estar aquí a cargo de la explotación al 50%, ninguno es menos que otro, entonces los dos estamos a cargo, los dos hacemos frente al proyecto y los dos luchamos para ir hacia adelante juntos. Las ventajas, pues el tema administrativo se ha notado mucho, luego a la hora de la maquinaria, a la hora de los trabajadores va toda la misma explotación, ya no tienes que partir en dos explotaciones y luego si hay alguna ayuda y demás que te dan, pues también vale la pena. Pues sobre todo la ventaja es que yo había cotizado ya más de 20 años y eso se iba a perder. Entonces, bueno, pues me daban la oportunidad de poder volver a reincorporarme. El año pasado tuvieron que operar de la espalda y ha estado prácticamente un año de baja. Yo he podido seguir trabajando y mantener la empresa en activo. Si yo no hubiera estado dentro del ATC, que la empresa hubiera sido de él, cerramos y se acabó el campo. Una ventaja que tuvimos el año pasado es que nos concedieron una ayuda de casi 1.500 euros en reducción de la seguridad social. Este año creo que también la van a dar y más o menos serán unos 1.500 o 1.600 euros. Nosotros conocimos la titularidad compartida a través de nuestra OCAPA aquí en Chiva. Conocimos la ATC a través de la técnica, de la cooperativa y nos mandó enseguida a Francisco Tarín y él nos lo facilitó todo muchísimo. Nosotros conocimos la ATC a través del sindicato que nos pusieron en contacto con Francisco Tarín, una persona que trabajaba en la consellería y nos ayudó muchísimo con todos los trámites. Nosotros somos del campo y no estamos muy puestos a mucho papeleo y él nos indicó los caminos que teníamos que seguir. Yo creo que merece la pena por visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres. Recomendaría la titularidad compartida ya que en nuestro caso ha sido positivo y a la larga creo que es una opción muy recomendable. Infórmate de los pasos a seguir para dar de alta tu explotación en titularidad compartida en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.